Ella es Daisy Araceli Monzón, una mujer a quien no le ha importado ensuciarse las manos para trabajar la tierra y colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida para sus familias y sus vecinos. Pues sí, cuesta con las pipas, cuesta. Pero, gracias a Dios, vamos a obtener esto a pesar de con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Porque esto está serio. Pero, ahí vamos ya adentro, gracias a Dios. La necesidad es la madre de la creatividad. Esto lo han aplicado los habitantes de la comunidad Nazacayub en el Cantón Matazanos de Santa Ana. Ellos se encuentran trabajando manualmente en la instalación de cañerías para poder obtener agua potable dentro de sus hogares. El proyecto está mejorando la calidad de vida de las comunidades, ¿verdad? Ya que esta comunidad, pues, había gran necesidad de introducción de agua potable. Y gracias a los proyectos, ¿verdad? Gracias a que la comunidad se organizó y fueron a platicar con la directiva de la comunidad Ayutepec que, pues, pudo llevar a cabo este proyecto. Mujeres, hombres, jóvenes y personas de la tercera edad se han sumado al trabajo colectivo que están realizando las comunidades de Buena Vista, Los Naranjos, Las Cruces y la Colonia San José, para poder obtener agua potable. El beneficio para sus familias es lo que los ha motivado a trabajar arduamente cada día. Lo que uno anda haciendo es para bien de todo, ¿verdad? Porque necesitamos. Y, pues, ya que gracias a Dios tuvimos esta gran oportunidad de agua, creo que de colaborar todos juntos, ¿verdad? Porque hay hombres que no pueden hacerlo porque trabajan. Tenemos mucho tiempo de estar, digamos, comprando el agua, ¿verdad? Y gracias a Dios de que hubo una institución que nos apoyara. Y así es de que, pues, le damos gracias a Dios, ¿verdad? De que con la ayuda de ellos vamos a tener el agua. Cuando así, comprando las barrilas de agua, no es mucho el gasto y así uno puede gastar agua sin ningún problema. El proyecto de instalación de agua potable se tiene en expectativas para terminarse este próximo martes y un aproximado de 80 familias de la comunidad Nazacayú se verán beneficiadas porque ya no tendrán que comprar barriles de agua a precio alto para poder suplir parte de sus necesidades básicas. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.